bienvenidos amigos del femenino vamos a repasar el camino de river a esta final del torneo de transición del fútbol femenino profesional de afa fecha número uno para las dirigidas por daniel reyes que integran te graban el grupo de junto a lanús villa san carlos y racine aquí en la auxiliar del monumental por la primera fecha del grupo de ahí vemos a virizan berria goleadora de las millonarias festejar porque su equipo venció 6 a 0 a las granas en esta primera fecha del torneo de transición y san berri se va centro y golazo de martelli otra de las goleadoras del equipo ya en el segundo tiempo con el partido liquidado 4 a 0 ganaban las de daniel reyes finisan berri aguanta taco y golazo de martelli que abre los brazos festejando faltaba uno más desde afuera bombazo y gol para el 6 a 0 de esta primera fecha de river en el torneo de transición en el tita viajaron hasta el sur las millonarias para enfrentarse a racine un duelo clave para definir quién se quedaba con el primer puesto del grupo los equipos más fuertes sin dudas de este grupo de falta en el área penal para racing la tucudías encargada de los 12 pasos convierte y descuenta para el conjunto del tano espinelli que intentaba llevarse el partido pero gran jugada del treco la vea bebo pereira que pica sola y golazo de la jugadora de river para llevarse el segundo triunfo al hilo de las millonarias en este grupo de por la fecha número 3 de vuelta en la auxiliar del monumental a los pies del estadio river recibía a villa san carlos fue goleada por 5 a 0 del conjunto que dirige daniel reyes que con este resultado ya tenía asegurada la clasificación a los cuartos de final de este torneo de transición era centro para mí era centro pero termina siendo gol vale igual y lo festeja viris and barry que la sopló luego del centro del treco imágenes del segundo tiempo de esta fecha número 3 así llegó river a la final cuartos de final a los pies del monumental nuevamente y river play que recibía a independiente ahí vemos el primer gol de carolina viris and barry goleadora del equipo y además del torneo hasta el momento la uruguaya está intratable en este torneo de transición y el resultado fue 5 a 0 los goles la mayoría vinieron en el segundo tiempo aprovechando el cansancio y el esfuerzo que habían hecho las jugadoras de independiente en el primer tiempo tratando de contener el segundo tiempo fue todo de river que celebraba y festejaba porque estaba clasificando a las semifinales de este torneo de transición donde se mediría con guay urquiza el último campeón de este torneo de fútbol femenino porque el torneo profesional había quedado vacante marina delgado ponía el 1 a 0 y con un poco de fortuna travesaño y gol para viris and barry que emparejaba las cosas olímpico el gol de romina núñez que pone el 2 a 1 y nada estaba dicho hasta que aparece este golazo del escano para desatar el alivio y el desahogo de river que tuvo que llegar a la instancia de definición por penales y por 3 a 1 se llevó la clasificación a la final con 21 goles en 5 partidos este fue el camino de river a la final el martes a las 19 horas en cancha de vélez se mide con boca para saber quién será el campeón del torneo de transición del fútbol femenino de afa